Hola, hola. Vamos a esperar un ratito mientras se conectan los demás. Hola, hola. Hola, hola, hola. 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 Okay, Graciela. Okay. Dinora, for you, what were you talking yesterday with your group? Only me. I write about the two problems in my city. Mm-hmm. Mm-hmm. The first is the trash because garbage trash don't arrive for the recollect. Mm-hmm. Mm-hmm. Only that. Excellent. Thank you, Dinora. Okay. You have a baby there. So cute. Thank you. Yes. Thank you. Let's see. Diego participó ayer, creo yo. Jose Mario. Jose Mario. Good evening, teacher. Good evening. I don't remember too much how I talked yesterday. Okay. Okay. Thank you, Mario. Silvia participó. Jose. No. Morena. Yes. Let me talk about what we was talking with my group yesterday. We spoke about the education, especially English subject. Mm-hmm. And that subject is very important to implement in basic subjects in the school. Um, because if, if we, um, study, um, when, when we're a child until, um, now it's going to be different for us because we will have more opportunity. Um, and, um, not access traveling and, um, learn another language. Uh, and then, uh, we spoke about the important because, uh, we going now we, maybe we will have different opportunity and, uh, in our job, in our work because they say English open some doors. Right. And that's, that's the, the topic yesterday with them. And it was very fantastic to speak because I know different ideas for them. Yes. Okay. Okay. We were talking Morena. We were talking about. We were talking. Yes. Okay. Thank you. Lorita. Hello. Hello. Uh-huh. Uh, could you share, uh, what you were talking yesterday? Uh, yes. I remember that I talk, they talk, talk about with, um, with Morena and I don't know. I don't know. Uh, Marcelo. No, maybe. Sorry. Uh-huh. And, and, uh, we, uh, talk about, uh, the, 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 children, um, I don't know. I don't remember the topic. Okay. Um, so my English, um, be out, uh, from kindergarten in the public, uh, school, uh, it's something like that. Um, I am, well, uh, let me start by saying that I consider, um, it's very important for this, uh, society, uh, because the English is the most spoke, uh, language in the world. And also in this country is, um, should, should be, um, considering, um, the very important, um, because, um, there are, um, many, um, people in the other country inside in, in this, um, for, for, um, there, um, for, uh, business, for, um, uh, studies or, um, project. And, um, when it comes to, um, um, necessary about the government, I, I, I think is, um, essential for, uh, economic, uh, uh, or for, um, uh, level studies, uh, or category in this, um, uh, in this country. And there are many difficult or, um, mistakes for this topic in, in the government because, uh, normally, uh, the politics of their lives, how do you say layers? I don't know. Love. 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 And doesn't know. Put it in the practice in this, uh, education system. I, I think that. Excellent, Dorita. Thank you. Okay. Excellent. I appreciate that. Thank you. What about you, Sophie? Five, wow. Okay, yesterday I remember we were talking about the children's education, about their parents. I remember I said that some parents don't have time to their children because they have jobs and have to work or give the best to the children. But the most important role, they don't have time for the education and they prefer to give the teachers all their responsibility. That's my point of view. Excellent, thank you. Excellent. Lillian, I think we are here. Ana Maria? Did you come to classes yesterday? Hello teacher, only for the first time, but on the other part I have a problem with connections. Okay, thank you Anita. Let's see, Marcelo. Edith pidió permiso, no podía ayer. Jose Mario no recuerda, Jose no contesta, Alejandra está ocupada, Silvita ayer participó. Mi teacher está ayer, okay Jamie, sorry. Ya todos entonces, Vladimir estuvo de oyente ayer. Perfecto, okay. Okay guys, let's see another video from the platform. The internet questions, okay. Dejar que piense. Hi everyone, by the end of this class you'll be able to ask and answer indirect questions about a city or a new place that you might visit. For example, you'll be able to make the following questions. Could you tell me where the bank is? Do you know where the nearest ATM is? Do you know where the restrooms are? Can you tell me how often the buses run? Do you know where I can? Cuales utiliza? Do you know? Can you tell me? Can you tell me? Son las dos que ha utilizado él, verdad? Can you tell me and? La otra que le dije? Do you know? Do you know? Muy bien, sigamos. Can you catch the bus? Before I begin to explain the grammar involved, what I would like to do is I would like to play an audio program which illustrates how this topic is used. And so what we're going to do at this point is we're going to listen to a conversation and we're going to listen to different questions that are asked about a city. Your task is to listen carefully and I will ask you questions at the end of the audio program. Excuse me. Could you tell me where the nearest ATM is? Excuse me. Could you tell me? Excuse me. Could you tell me? One upstairs across from the duty free shop. Great. And do you know where I can catch a bus to the city? Sure. Just follow the signs for transportation. Okay. And can you tell me how often they run? They run every 20 minutes or. Excuse me. It's me again. I'm sorry. I need some more information if you don't mind. Do you know how much the bus costs? It's $20. You can buy a ticket on the bus. $20. Wow. Well, a taxi costs about $50. Okay. And do you know where a bookstore is? I'd like to get a guidebook. Go upstairs and turn right. You'll see one on your left. Thanks very much. Have a nice day. You too. Let me present some structure at this time. What we want to do in this class is we want to learn how to change direct questions into indirect questions. And the reason that we want to do this is because it's a lot more polite to use indirect questions. ¿Qué dijo que son más polite? ¿Ok? Son más, por decir así, más educadas o más respetuosas, fue una forma de decirlo, más cortés. ¿Sí? No es lo mismo que yo le pregunte, ¿qué hora es? A decirle, hey, excuse me, could you tell me what time is it? Yes. No es lo mismo. Entonces, eso se refiere con indirect questions. ¿Ok? Son preguntas polite. So, for example, if I say, where's the bank? It's less polite than if I say, could you tell me where the bank is? And what we're going to learn is we're going to learn some rules that we're going to follow in changing these questions from direct to indirect questions. We're going to learn how to do it with the birth to be. And we're also going to learn how to change WH questions with either do or did. Now, let's try to make sense of this whole concept here. What we want to do is we want to be able to turn direct questions into indirect questions. And let me propose of... Mire, mire cómo cambia la indirect question. ¿Sí? Después de la WH va el... Subject. Y por último va el... Verbo. ¿Ok? Está hablando del verbo to be. ¿Sí? A formula on how to do this, if you will. So, we want to turn the question, where is the bank, into an indirect question. And the way that we'll do that is we will use some kind of polite model verse. So, in this case, could you tell me? All right. And then this is going to be followed by a WH word. In this case, it happens to be where, but it could be any other WH word. For example, it could be what time, how often, when, etc. Any kind of WH word is what we're going to include here. So, could you tell me? In this case, I will ask where. This is going to be followed by the subject. So, in this case, it happens to be the bank. Where is the bank? And then finally, we're going to include the verb. So, in this case, could you tell me where the bank is? And just so that we should follow the pattern that I'm proposing here, I'm going to go ahead and play with the colors for now. Now, let's try to make sense of that second question that you see there towards the bottom. Where are the restrooms? That's the direct question. What we want to do is we want to turn that question into an indirect question. And you can do that in different ways. For example, you can do that by asking, do you know? Okay. Or using another model person. In this case, I'm going to propose using this polite way of doing it. Okay. So, I'm basically just going to copy that so you can see that it's basically the same pattern that we're following. We have, could you tell me? And that follows a WH word. So, in this case, where? Okay. So, the subject is what's going to change now. And instead of saying the bank, we're not going to say the restrooms. And then it's going to follow the verse. So, in this case, it happens to be that since restrooms are plural, then we're going to use the verb to be are instead of the verb to be is. And. And. Acuérdese que, dependiendo, verdad? Si el subject es plural, vamos a utilizar are. Hablando del verbo to be, verdad? Si es singular is. Si es plural, el nombre o el subject, vamos a utilizar are. Um, well, um, the phrase here could change, as I mentioned, just like we have it there on the book, do you know where the restrooms are. And basically we're going to follow the same pattern for the questions that you see towards the bottom. The only difference here is that we're no longer using the verb to be. We're using other verbs, and we could be talking about the present. We could be talking about the past, and that's what it means by either do or did. So let's try to make sense of those as well. So in this case, it's a similar pattern, if you will. How often do the buses leave? Okay. What we want to do is we want to be able to change this question into an indirect question. And again, we can use the same pattern that you see here. So I'm just going to go ahead and copy this previous one that you see there so that you can see that nothing changes or just a few things will change. So in this case, could you tell me, I mean, that's similar thing. Could you tell me, and we're going to use the WH question. So in this case, it's going to be how often. All right. And then that is followed by the subject. So in this case, the subject is the buses. The buses? And then that is followed by the birth. And so in this case, it's no longer the birth to be, but now it's the birth to leave. How often do the buses leave? This, a pesar de que es una pregunta que se está utilizando el simple present y por lo general, o sea, cuando nosotros utilizamos simple present, ponemos do como auxiliar de pregunta, ¿sí? Pero en este caso no, en este caso va a ir el verbo, el main verb, ¿sí? Acordémonos que el do, el das, son auxiliares. Pero como cuando hacemos una indirect question, va a ir el main verb, ¿ok? El verb, no el auxiliar. Ahí nos olvidamos del do, o del das si es tercera persona, pero solo en indirect questions, ¿ok? Could you tell me how often the buses leave? Let's try to make sense of the other questions that you see there towards the bottom. So, in this case, what we want to do is, we want to use a polite way of asking. So, you can ask in the form of, could you tell me? Do you know? Can you tell me? And then it just repeats itself with, do you know? So, in this case, we're going to use, do you know? That's the second question there. Do you know what time the bank opens? So, let me go ahead and write that example out. Do you know? That follows the WH word. So, in this case, it's what time. Then that follows the subject. And one thing that I want you to notice here is that, in our indirect question, we remove the auxiliary curve. So, we don't include does or do. It no longer exists in our indirect question. Do you know what time the bank opens? And the other thing that happens here is that, the verb, in this case, will need to have an S. And that's because, since we don't have an auxiliary verb, and the subject of the verb is singular. And we're talking of the present. Therefore, we need an S, as you can see there. And, well, let's do the last one there. What, when did flight 566 arrive? So, in that case, the question could be, do you know? And the WH word is when. And the subject is flight 566. And, in this case, we have to change the verb to the past, because we're not, we're not using an auxiliary. Like, we're using the auxiliary, when did flight 566 arrive? In this case, this verb is in the present, but that's because we're using the auxiliary did. So, in this case, since we removed that auxiliary verb that I mentioned, we need to change that verb to the past form. What do you see? Well, you can see, when we use the third person, now, the verb is equal, right? With S, because it's the auxiliary, then there's the verb. If it's assigned a third person with S. If it's past, then it's also the verb. So, it's past and not the auxiliary did, right? Si en el transcurso del video tienen alguna pregunta, me la hacen saber, ¿ok? ¿Cuáles son las preguntas, por ejemplo, ¿cuánto do taxes cost? Y recuerda que nuestro objetivo es cambiar estos preguntas directes a los preguntas. Y te van a seguir este formula que te he dado. ¿Cuánto do taxes cost? ¿Cuánto do you know? ¿Could you tell me? ¿Can you tell me? Y luego, follow esta formula. ¿Estuvo claro para usted? Sí, pero quizás tenemos que practicar un poco. Sí, ok, vamos a hacer eso. ¿Qué vamos a practicar ahorita? Recuerda, we just to know, we want to know. Más bien, we need to know. We need to know that indirect questions are when you need to be polite, ¿ok? Porque no es lo mismo que yo pregunto a alguien que no conozco, hey, what time is it? Probablemente ni me conteste, mamá, sí es en El Salvador. Ajá, pero si yo llego, hello, excuse me, le digo, cool, you tell me what time? What time is it? Excelente, ajá. Y si yo les digo a ustedes. Eh, another question, ¿ok? What time does the doctor arrive? ¿Cómo la hacemos más polite? Eh, could you tell me what time the doctor arrives? What time the doctor arrives, yeah. Acuérdese. Dentro de la, dentro de las reglas está que quitamos al auxiliar. Uh-huh. La estructura sería, eh, subject? No, W-H question? Subject? Subject. That's there. Uh-huh. Entonces, en este caso sería, what time the doctor arrives? Y como quitamos el auxiliar, does, entonces quiere decir que el verbo sí va a llevar tercera persona cuando es tercera persona, ¿verdad? Va a llevar ese. O ese. Ok. Pero cuando es, no es tercera persona, ahí sí queda normal. Base form, ¿ok? Ok. Vamos a ver. Let's see. When is your birthday? Do you know when is your birthday? Ajá. Pero ahí quizás sería mejor, could you tell me, Marcelo? Ajá. Ok. Ajá. Could you, could, could you tell me, where is her birthday? Ajá. Oh, no, o sea, está bien, could you tell me when your birthday is, ¿sí? Ah, ok. Ajá, or her birthday is, está bien. Ok. ¿Otro ejemplo? How often you take a shower? Ajá. How often you take a shower? ¿Y cómo sería polite? Ajá. Could you tell me how often you take a shower? Ajá. How often you take a shower? Muy bien. ¿Cómo podemos decir cuándo podemos utilizar do you know y cuándo could you tell me? Yo lo siento, yo lo siento sencillo. Do you know es cuando usted quiere una información de algo que es externo a la persona que le está preguntando. Y could you tell me es más para cuando la persona conoce la información o incluso hay información de él. ¿Verdad que sí? Ajá. Va porque, por ejemplo, si yo le pregunto a usted, por ejemplo, ¿cuál es tu comida favorita? No le voy a decir do you know, porque se sobreentiende que sabe, que come, pues que quiere comer. Pero en ese caso, ¿cuál le podemos poner? Could you tell me, ¿verdad? Porque es información que yo quiero saber sobre esta persona y ella la sabe, ¿sí? Puede ser para saber alguna información, for example, about buses. Vladimir. Vladimir. Yes, you should have, for example, so, do you know what time started working on the buses? What time, ¿qué dijo? I don't know, am I learning? It's okay, do you know or do you know? What time started working on the buses? The buses, the buses. Alguien le escucha, yo no sé, si yo no le oí. Starting working on the buses, it's okay. Could you tell me or do you know? Escríbalo, Vladimir, que fíjense que no se le escucha casi, se escucha interferencia. Por favor. ¿Me escucha hoy, teacher? No, me escucha usted a mí. ¿Me escucha? Sí, yo le escucha mucho. Vuelvalo a decir o escríbalo, porque no sé por qué tenía interferencia. Okay, teacher. My question is... My question is... Mientras Vladimir escribe la de él, ¿alguna otra? No, 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 no. Teacher. Ajá. A ver si está bien esta. Could you tell me how many years in your job? ¿Qué quiere decir, Evelyn? Que si puede, cuántos años tiene de estar en el empleo, en el trabajo. Podría decir, ajá, how many... How many years in your job, no sé cómo se escribe empleo, yo, no sé cómo se pronuncia. Yo, ajá. Ajá. Vagámosla, Evelyn. How? How many times? I don't know how much time, Evelyn. How much... How much... Money, money, no. No, Evelyn. ¿Se acuerda que estuvimos viendo los no contables y los contables? No contables. All right, sí. El time no se puede contar, se pueden contar las horas, los minutos, los segundos, pero no es el tiempo, ¿sí? Pues sí. Entonces decimos how much time. How much time you don't. Va, sigamos. How much time, ya tenemos la expression, ¿verdad? La navigation. Ya tenemos el... How much... Necesitamos nuestro complemento y nuestro verbo. En ese caso sería how much time... Time... And you, yo. You... Yo. You, no. You necesitamos sujeto, ¿ok? Porque para eso, ¿verdad que sí tiene problema, Vladimir? En ese caso, ¿cuál tense creen que sería correcto para esa pregunta que está haciendo Evelyn? Simple present no es. Past no es. ¿Cuál es? Nora. I don't listen a lot of the questions. Could you tell me, repeat the question, Sam? Of course. For example, she wants to know, for example, cuánto tiempo tiene alguien en un trabajo. Entonces, ya vamos por how much time you, pero ¿qué tense creen que es? Present continuous. Present continuous. ¿Cuándo utilizamos? ¿Cuándo utilizamos present continuous, guys? ¿Cuándo se le agrega? ¿Cuándo se le agrega ING? ¿Cuál es esa? Vaya. es for present continuous present continuous is when an action is happening right now cuando una acción está ocurriendo pero ahorita mismo en este preciso momento ok por ejemplo imagínense i am drinking water ok lo estoy haciendo ahorita yo estoy escribiendo una carta imagina i am right it que están haciendo ustedes ahorita taking english classes verdad que sí eso es el presente continuo sí o progresivo que es lo mismo se trata cuando o se utiliza más bien cuando la acción está ocurriendo ahorita en este preciso momento ok entonces no necesitamos simple presen no necesitamos pasado cuáles vale voy a hacer una pregunta cuál es el tense que empieza en el pasado y continúa entonces cuál es ese present perfect perfecto present perfect muy bien a clave for you guys marcelo en álvaro vamos a ver antes que nada could you tell me where is my super market entonces sería no álvaro sería could you tell me where a super market is ok where a super market is porque cambia porque empieza sujeto y luego viene el verbo al final va entonces si necesita si evelyn necesita el present perfect cómo quedaría la oración entonces cuánto tiempo cuánto tiempo tienes de trabajar quiere decir eso sea es una acción porque utilizamos el present perfect porque sigue trabajando ahí si si ella deja de trabajar ahí entonces ahí utilizamos pasado entonces ahí sería worried o sea que trabajaste verdad cuánto tiempo trabajaste pero como la acción continúa ella continúa trabajando entonces es present perfect present perfect la acción empieza en el pasado y aún continúa sí sí ok teacher teacher i have a question e ok y n party ay norita otra vez se recogeló Norita linda se me congeló vuélvalo a decir Norita si me escucha escriba Teacher I write a sentences help me please Okay I write a sentences A sentence help me Could you tell me when do you give me the chef his score Yes Yes ¿Cuándo me darás el cheque, verdad? Yes. Primero identifiquemos, Dinora, ¿qué tense es? ¿Sí? Empecemos ahí. ¿Cuál creen que es? Pidiendo información. No, cuando yo me refiero a tense, si es presente, simple present, ese es el tense. Entonces, ¿Cuándo le darán el cheque? Quiero saber, entonces, ¿cuál es? ¿Cuál utilizamos? ¿When? Futuro. Future, ¿verdad? Future. Future. ¿Sería el going to? Yes. Ok. Entonces, ¿cómo quedaría la oración? ¿Could you tell me? Porque es una información que ellos saben. Entonces, ¿could you tell me? ¿When? 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 ¿When you? Ok. ¿Cómo seguiría? ¿Intentémoslo? ¿When are you going to give me the cheque? Como que si fuese una oración, terminamos, ¿sí? Repeat, teacher. Va, sería, ¿Could you tell me when you are going to give me the cheque? ¿Sí? O sea, es como, o sea, es como una oración. Digamos, después del, ¿Could you tell me? ¿O do you know? Sería como, como una oración. ¿En qué piensa Álvaro? A mí me preocupo cuando le hace así. No sé, como que no, no le creo a la teacher. Ajá, Alejandro. Para nada. Una consulta. Esa oración se podría decir, ¿Could you tell me when you are going to give me the cheque? ¿Cuál sería? Cheque, la palabra cheque. Cheque. ¿Se podría decir de esa forma? ¿You gonna? Sí, porque como acuérdese que el gonna es la forma informal del going to y es la forma, digamos, de unirlo. Sí, claro que sí. Ah, ok, gracias. Para servir, vamos a ver el ejemplo, Nora, dice, when is de Alberto Sparrow. Ah, ya. ¿Do you know when? Alberto's, quitémosle, quitémosle el de. Solo, solo pongamos. Hey, do you know when the, when Alberto's party is? ¿Sí? ¿Quitamos el de? Por si no me oye. ¿Sí? 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 Uh-huh. ¿Sí? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el momento en Metro Centro? ¿Puedes decirme qué hora en Metro Centro se desplaza? Sí. ¿Cuál es el momento en Metro Centro? ¿Metro Centro se desplaza? Muy bien. Ella no le contesté a Hans. ¿Qué le puse? Con la pregunta que hacía, bueno no recuerdo quién la hizo, pero de cuánto tiempo trabajaste o has trabajado en tu trabajo o has estado en tu trabajo. En pasado tendríamos que usar el auxiliar DIT, ¿verdad? No. Acuérdense que en las indirect questions desaparecen los auxiliares. ¿Sí? Si es pasado, acuérdense que el verbo va a ir en pasado. Ya, ya, ya. Si es, si es. Ajá. Ok, ya tienes la entidad. No, desaparece. Ajá. Sí, crees que también yo estaba haciendo la pregunta, pero sin el cult, el ken, etcétera. Por eso creí que iba. No, pero ya no va, desaparece. Oye, Marcelo, thank you. Ok, perfecto, gracias. Para servirle. Ajá. Los demás, los que no han participado. ¿Está claro el tema? Vladimir. Eh, ok. Eh, ¿could you tell me I started working the buses? ¿could you tell me? Starting working the buses? The buses? Yo no sé, Vladimir, si yo soy de verdad la sorda. Would you, if he says, would you tell me the buses? Devastation, closes o algo así. Moria, porque tiene, tiene, tiene audífonos, le escucha súper bien. Um, I don't know if you repeat it. A ver, ahí estaba. ¿Could you tell me what time? Started. Starting working the buses. Es decir, cuando empiezan a trabajar los buses, o algo así. Ajá, pero, guys, ¿está bien esa oración? ¿Sí o no? No, no, llévalos. Oh. Gente continua. Llevamos. Llevamos en continuo. Ok. ¿Y por qué no? ¿Y por qué otra cosa no? ¿Vamos a ver también, Vladimir? The subject is at the end. Exacto. Pudo haber sido error de dedo. Porque puede ser start working. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa con, qué les dije, verdad? Que cuando es indirect questions, start, ajá, me imaginé. Sí es start working. Sí, yo sé que fue error de dedo. Bueno, en este caso, acuérdese, después del punto de teléfono. Sí, pero también hay un error. ¿Por qué? The two verbs in ing, with ing. No, ya lo corrigió, es start working. El verbo está bien. El verbo está bien. Lo que no está bien es el orden. Porque sería what time the buses start working. Y ahí, ¿por qué no necesitamos este verbo to be, a pesar que hay un ing? Estoy utilizando un verbo, un mail verbo. Ya está el verbo start. Y después de algunos verbos, usted puede utilizar un infinitive, que es to work, o working con ing. Está correcta. Ahí nada más sería, ¿Puedes decirme en qué hora el buses start working? Ahí es. Gracias, Vladimir. Entonces, solo recapitulando. ¿Sabes? ¿Puedes decirme? ¿Ok? No lo dice dentro del video, pero ¿sabes? O sea, es cuando yo quiero una información extra. Extra, extra de la persona. Por ejemplo, ¿sabes a qué hora cierra el banco? ¿Sabes si pasa bus todavía? ¿Sabes si hay restaurantes abiertos? ¿Puedes decirme en qué hora la farmacia está cerrada? Ajá. La farmacia está cerrada. La farmacia está cerrada. ¿Ok? Cerrada. En ese caso, o cuando yo digo, do you know, es una información que probablemente la persona que le estoy preguntando no la sepa. Pero el could you tell me es, por lo general, cuando yo estoy segura que la información la sabe la otra persona o incluso es información de ella misma. ¿Sí? Lo que quiero que nos quede claro es lo siguiente. Si es simple present, el que vamos a utilizar con una indirect question son las mismas reglas que se siguen. Si es tercera persona singular, quiere decir que en afirmativo tiene que ser con ese o ese el verbo. ¿Sí? ¿Sí estamos claros en eso? Yes. ¿O todavía no? Va, por ejemplo. Un ejemplo que voy a hacer. Ajá. Ok. En el caso, lo voy a decir en español. No, no, tranquila. En el caso de las preguntas con negación, ¿cuál sería la regla? ¿Dónde va la negación? Porque yo tengo un ejemplo, pero no lo, no me lo creo correcto. Diga. Ok. ¿Por qué no quieres hablar conmigo? Sería, what? Why do you not, not de negación. What do you not want to talk to me? Talk. Why do you not talk to me? Así, ahí como lo escribí ahí. Ok. ¿Sí? Ok, ajá. It is, can you tell me why you do not talk to me? Vamos a ver, would you tell me why you do not talk to me? Siempre agrego el do, el auxiliar. ¿Ah, sí? Would you tell me why you don't talk to me? Así quedaría, ¿verdad? No. ¿Por qué no? Siempre voy a agregar el auxiliar. Porque el auxiliar se le quitaría, ¿no? Cuando es una polite, que es lo que estábamos hablando. Una pregunta indirecta. Entonces, ¿cómo hacemos para que sea negativo entonces? No estoy seguro, pero sería, ¿could you tell me why you talk to me not? No, no sé, no, no, no tiene mucho sentido. Teacher, ¿could you repeat what is the question? Ahí está escrito, y esta es escrita, 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 escrita. Vale, la pregunta es, ¿why do you not talk to me? Y Diego dijo, ¿could you tell me why you don't talk to me? Quedaría en indirect question. ¿Qué piensan los demás? ¿You didn't? ¿Cómo yo diré? Siempre el ten sería el mismo, eso no hay problema, sino que el detalle acá es lo negativo, ¿verdad? La segunda oración considero que... Se entiende y está bien, pienso yo. También se podría usar el can't, pero ahí no, sería como de que no puede, ¿verdad? O es el caso de que no tendría que cambiar el sentido de la indirect questions sin agregarle el don't talk o agregarle ese porque no es de tercera persona. ¿O será que en este caso sí cumple porque me pregunta? ¿Y en español cómo está preguntando? ¿Por qué tú no me hablas? Ajá, ¿por qué no me hablas? Ajá. Y queremos decir por qué no me hablas. ¿Podrías decirme por qué no me hablas? ¿Sí? Está correcta, la segunda. ¿Puedes decirme que no te puedes decir que no te puedes decir que no te puedes decir que no te puedes decir? Mi punto de vista está buena la segunda. ¿Verdad que está buena la segunda? Sí. ¿Podrías decirme por qué no te puedes decir? Hola, si le pusiera, si después de why pusiera don't, que diría así, could you tell, why don't you talk to me, sería incorrecto. Sí, o sea, no está incorrecta, pero en el caso de indirecta no, porque la indirecta va después de la WH Word, va el subject. Ah, ok. Ahí si no, ajá, ya le estaríamos dando el de una direct question, que sería, why don't you talk to me, ajá, no puede ser. Bueno, gracias. Oye, no gracias a usted. Sí, Chery, el ejemplo que iba a dar con lo de la tercera persona. Ah, ya nos perdimos ahí, ¿verdad? Va. Lo que yo quiero que entendamos es esto, ¿ok? Que cuando es tercera persona, simple present, acuérdense que el verbo va a ir con S, ¿verdad? O con ES, como desaparece el auxiliar DAS, entonces va a ir con la regla afirmativa, porque como se termina siendo una oración, ¿verdad? Entonces vamos a decir, por ejemplo, Could you tell me what time she arrives? ¿Sí? ¿Me podrías decir a qué horas llega ella? Ahí va arrives con S, ¿sí? Porque es tercera persona, digamos, S al verbo. Si es pasado, entra la misma regla. Como quitamos el auxiliar DAS, entonces, si digamos, yo digo, Podría decir más horas, llego. Ajá, entonces, vamos a decir, Could you tell me what time she arrived? Pasado, ¿sí? Quitamos, como ahí sí va a ir tal cual. Si es pasado, va a ir el verbo en pasado. Si es simple present, va a ir el verbo. Si es tercera persona, va a ir con S. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí, ¿verdad? Solo es cuestión de acordarlos. ¿Sí? ¿Sí? Sí, chicos, o ¿tú tienes una pregunta? Está mero raro el tema, ¿verdad? Pero siento que es cuestión de práctica. Cuestión de práctica y de acordarse de las reglas y de las reglas que ya saben, ponerlas en práctica con indirect questions. ¿Ok? ¿Qué pasó? Entonces, esa pregunta sí está buena. Could you tell me why you don't talk to me? Esa sí está buena, ¿ok? Eso sí está buena. Cuando hagamos algo, quizás hagámoslo más sencillo. El could you tell me es un agregado a una oración afirmativa que yo pueda tener. Vale, así. Usted da cuenta y caso que hace una oración, por ejemplo, simple present, usted dice, She starts working at 5 p.m. ¿Ok? Esa es su oración. Ahora agréguele el could you tell me or do you know antes de la oración afirmativa que ya tiene. ¿Sí? Así de sencillo, para que se nos haga más fácil. ¿Ok? Empiece a hacer la oración primero. Lo que le hace falta a esta oración es, Could you tell me? Le hace falta el mí. Ajá. Es lo único. De todo lo demás está bien. Ajá. Muy bien. Entonces, Marcelo, ¿sabes qué cosas necesitamos para la clase inglesa? Sí. Excelente. ¿Ya ven? O sea, hagamos la oración primero. ¿Ok? Or, do you know where the police station is? Do you know where the police station is? Ajá. Va, por ejemplo, la oración de Morena es, the police station is, ahí solo agrega la WH word y el Could you tell me, para que se nos haga más fácil, ¿verdad? Sí, Entonces, bueno, si ustedes sabrán, tendríamos, como un poco de costumbre, se voy a preguntar, por ejemplo, ¿dónde está el hospital? Where is the hospital? Ajá. Entonces, aquí sí me ha causado un poco de confusión, porque entonces, no es correcto cuando decimos, Where is the hospital? Entonces, where, tendríamos que decir, where hospital is. No, Silvita. O sea, la pregunta está correcta. Digamos, si usted, si usted, digamos, llega y bien directamente le pregunta, Hey, where is the hospital? Pero bien difícilmente nosotros, cuando andamos en la calle, preguntamos de esa forma a algún desconocido. Entonces, por eso es, la pregunta sí se puede hacer, pero el uso de las indirect questions, como para ser más educados, por decir así, y decir, es como, excuse me, me podría decir, ¿dónde está el banco? O ¿dónde está tal cosa? Sí está correcta la pregunta, pero si yo lo quiero hacer como más polite, ahí es donde utilizo la indirect question, que ahí sí me transforma. Pero si yo uso el, could you tell me? O el, do you know? Pero si un dado caso dijera, excuse me, ya voy ahí poniendo una palabra amable, excuse me, where is the hospital? Ahí sí, 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 sí está bien, sí está bien Silvita, y solamente cuando utilizamos el, could you tell me, or do you know? No, estaría correcto, pero si digo, do you know, or could you tell me where is the hospital? No, entonces ahí sería, could you tell me where the hospital is? I see, ok? Ok, gracias. Ok, guys, see you tomorrow. Bye 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 Bye